¿Alguna vez os habéis preguntado en cuántas maderas diferentes se fabrican las navajas portuguesas José da Cruz? Pues ya os adelanto que son 10 las maderas utilizadas por José da Cruz para dar vida a sus famosísimas navajas y que una de esas 10 la sortearé entre todos vosotros. Hoy aquí en Life Spain, todas las maderas José da Cruz como nunca las habéis visto. Pero antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a mostraros todas las maderas en las que se fabrican las navajas portuguesas José da Cruz. La idea del vídeo surgió a raíz de que yo mismo quise hacerme con una de ellas, pero solo con las fotos, pues no me hacía muy bien a la idea de qué madera elegir. Ahora, y gracias al vídeo, podréis elegir vuestra favorita pues en base al color, a la beta o a la dureza de la misma. Una por una iréis viendo las 10 y tranquilos que aunque veáis aquí 7, las otras 3 están dentro de la otra caja. Y a la vez, os dejaré en pantalla la información del modelo y su medida. La mayoría de ellas pertenecen a Europa y África, pero también se fabrican con maderas tanto de América del Norte como de América del Sur. Aunque existen modelos fabricados en acero al carbono, todos los que hoy os vengo a enseñar son en acero inoxidable menos 1, que será bastante importante al final del vídeo. Por cierto, para completar mejor esta guía de maderas, os dejo en la descripción del vídeo un enlace al catálogo de la marca. Los más avispados verán que también existe una madera llamada geniseta, pero que en estos momentos no tienen el estoque en José da Cruz, por lo que no se fabrican navajas con ella. Y ahora sí, la materia prima, las maderas. ¡Suscríbete al canal! 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 que más os guste de vuestra próxima o de vuestra primera José da Cruz recordaros como siempre que si queréis haceros con alguna de ellas o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web de nuestro colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona nada más gracias por estar un domingo más ahí y nos vemos en el próximo vídeo por cierto suerte a todos y repito dar el ganador en la pestaña de comunidad el domingo que viene nada más chao